Hoy, mi amigo oriandita, mi camionita de amor, que llego hasta tu almohadita que apercocha con primor, pensando que es tu burrio, el que tienes a tu lado... Este cuentito me lo palabrearon un día, en una hacienda allá, por San Juan de Limay, Gulliverto. Es auténtico, eso sí te lo aseguro, ¿eh? Auténtico, ¿oyiste? Oíganlo bien, amigos, oíganlo bien. Mi camioncita de amor, que llego hasta tu almohadita que apercocha con primor, pensando que es tu burrio... A Juan Melenca le gustaba puntear la guitarra y cantar, amigo. Oíga, oíga, ahí se oye, ¿eh? Así cantaba Juan Melenca en aquellas noches segovianas, amigo. Oíme, mi gurioncita, mi camioncita de amor, que llego hasta tu almohadita que apercocha con primor, pensando que es tu burrio, el que tienes a tu lado... No, con tu lágrima mojada, salió el corazón... ¿Qué es lo que pasa, hombre? Hombre, Juan Melenca... Ajá... Eh, vos sos arrecho pa' cantar. ¿Terao? Tenden que veniste a trabajar aquí a la hacienda, todas las noches cantás. Así es, Venancio, mi escupo también arrechamente, hombre. No puedo vivir sin mi guitarra y sin mi mascada. Me voy a hacer a todo, ¿verdad, Juan? ¿Sos arrecho? ¿Verdad, Melenca? Pues, hombre, sí. Y hago a todo, guitarra, guarito, tabaquito, y aquello que vos sabés. Para lo que me pongan, soy bueno. Pa'l trabajo también, por supuesto. Oíme, Melenca. Ajá. ¿Y pa' los sustos que está el sojo? ¿Pa' qué he decidido? Pa' los sustos. Pa' los sustos. ¿Y ahí? ¿Y que vos andás creyendo en eso, hombre? Bueno, últimamente me han dicho, o me ha comentado la cocinera, que está saliendo otra vez la luz en el maizal. Era, hombre. Yo muy de repente la he visto. Ajá, 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 luz. ¿Y a eso le tienen miedo ustedes, o? No, a la luz no le tengo miedo. Es a lo que sale de la luz. ¿Vos le tenés miedo, Venancio? Hombre. No, decime francamente. Bueno, te voy a decir sinceramente, propiamente miedo no le tengo. Te morcito. Más o menos dos que tres fiores, nada. Pero cuando la veo, me da así más o menos cierto frillito. Un escalofrío que me recorre todo el cuerpo. Me pongo espeluzcado todito. Ay, ajá, ajá, hombre, carajo. Hombre, pues mirá. Shh. Cuando salga la tal luz esa, ¿verdad? Hombre, llamame. Llamame, hombre. ¿Qué serás tan hombre vos, Melenca? Bueno, eso lo vamos a comprobar. Vos ya ves que los hombres se prueban, ¿verdad? No es asunto decir yo soy hombre. Y no, no. Cuando salga la luz, entonces vos me llamás. Va. Bueno, pues. Ya oyeron, muchacho. Dice Juan que le avisemos cuando salga de vuelta la luz en el maizal. ¿Ya oyeron? Claro, sí, patrón. Sí, patrón, sí. Qué valiente este Juan, ¿ah? Es que valiente. ¿Con qué vos querés que te avisemos cuando vuelva a salir la luz en el maizal, muchacho? Este muchacho, bravo. Pues claro, hombre. Miren, yo les voy a demostrar de lo que soy capaz yo. Yo soy perro macho jodido. Y no le tengo miedo a nada ni a nadie. La verdad que no le tenés miedo a nada vos. ¿Y quién sabe, verdad? Ay, mijo. Lo mismo decía yo cuando tenía tu edad. Yo no creíba en nada de espantos ni cosas así, pero... Sí, este señor era bravísimo. Pero vos no te creemos, me da. Pero qué, don... Don Cleocon. ¿Cómo es que se llama este señor, hombre? Don Cleopon, hombre. Cleopon, porque nombrecito, ¿verdad? Pero qué, vamos a ver. Pues que la verdad es que los espantos y los espíritus si todas esas cosas misteriosas de qué hablan la gente... ¡Existen, mijo, existen! ¡No, capítate! ¡Existen! ¿Y por qué dice eso, don Cleopon? ¿Qué es ese nombre, hombre? ¿Es que a usted, pues, le ha salido algún espanto acá, ¿acaso, hombre? ¡Ah, hombre, la joder, pues, así le salió! ¡Claro que sí, mijo, claro! Por estos lados siempre han salido muchos espantos, siempre, toda la vida, desde que yo tengo uso de razón. Y hoy va a hablar a mi tata, y a mi abuelo, y a mi tatarabuelo, porque yo lo conocí sobre sustos y cosas que pasaban aquí. ¡No, don Cleopon! ¡No, don Cleopon! ¡Pues, mira, son puros cuentos suyos, hombre! ¡Hombre, cuentos de viejas dundas! ¡Puros cuentos! ¿Sabes para qué? ¡Para mantener a total a la gente, hombre! ¡No, don Cleopon! ¡Bueno, pues, bueno, pues, yo solo te cuento lo que vi y oía cuando yo estaba así, pote! ¡Ay, ya, es como el año milagros! ¡Aquí cadejos! ¡Aquí mocuanas! ¡Aquí carretan agua! ¡Todo espanto ha salido, todo! ¡No es nada raro que esa luz que anda rondando por el maizal! ¡No! ¡Seña, un espanto! ¡No, no, hombre, nada de eso, hombre! ¡Lo que pasa es que usted está enchapado! ¡No es por las chapas que tiene, verdad, sino enchapado a la antigua! ¡No, Cleopon! ¡Pero no, hombre, no hay tal espanto! ¡Son barricas! ¡Bueno, muchachos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Dejemos de tanta habladera! ¡Ahora es la hora de dormir! ¡Vamos! ¡Mañana hay que levantarse temprano a trabajar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Amigos, ya sí quedaron las cosas por aquella vez, pero en verdad la gente de la hacienda decía que salía una luz como unas ochenta varas cerquita de la ronda del maiz bajo de un palo de guagua, amigos. No era todas las noches pero generalmente en las noches de lluvia salía la luz y eso era muy extraño, amigos. No era ni la luz de una candela ni achondiocote ni braza porque el agua no la apagaba, amigos. Tenía que ser la luz de algún muerto. Juan Melenca se iba averiguando lo del espanto. Así es que pues, hombre sale en noche lluviosa, dicen. Sí yo la vi del otro día que estaba lloviendo es una luz roja, fíjate. Hombre ¿Y nadie le ha hablado nunca? No nadie ¿Y cómo es la luz? Pues es una luz extendida extendida para un lado y otro. Yo no conozco el miedo le voy a decir una cosa yo no conozco el miedo no creo que salga ninguna luz y si sale pues debe ser pues algún palo quemado o algo pues así pues cualquier cosa pues Ah, bueno pues fíjate que la gente dice que el defunto don Rómulo es el que sale por ahí pasaba cada que iba para su casa y pasaba de noche y como el pobre se murió sin auxilio de ningún padrecito pues ¿De verdad? Sí con seguridad está está penando Ustedes saben que los espantos muchas veces son vagancias que hace la gente malvada, amigo por eso hasta aquel momento Juan Melenca lo había echado todo a broma, amigo pero ya con muertos y cuentos de eso pues no contaba tragó gordo y preguntó Entonces pues sí es de verdad pues que que sale pues una luz dice, ¿verdad? Una luz ahí pues al pie de la guapa Auténtico auténtico ¿Ves? Estos ojos que se van a tragar la tierra ¿Le ha visto esa luz? Lo van a tragar Pero Melenca ¿Y no dijiste vos que no tenías miedo? No, no, no lo sostengo lo sostengo Pero No, no si no tengo miedo Está todo trabajo No, no si no tengo miedo No Miedo que Miedo no Cuando salga mire cuando salga yo le hablo Yo le hablo Claro que sí Amigo Y así pasaron unos días Lleguito entré el invierno Grandes aguaceros Y una lluvia pareja Amigo Chiquita la lluvia pero día y noche Amigo Ay, Melenca Y la guitarra hombre ¿Está muda acaso? Es que es malo tocarla con la rayería hombre Me puede golpear Y no tengo pues ni palma bendita Hombre, ve Melenca Hoy con seguridad sale la luz que te había contado ¿La luz? ¿Decí? Sí Hoy vas a tener la oportunidad de demostrar que sos hombre ¿Me oíste Melenca? ¿Me oíste? ¿Qué? 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 Sí, Venacio Sí, sí Te oí, hombre Claro que te oí Hombre Estaba pensando yo ¿No tenés un traguito, Venacio? No, Melenca No manejo guaro aquí ¿Acaso tenés miedo? ¿Qué? ¿Miedo? No, hombre No, es que mira, tengo frío hombre y pues un trago pues es muy bueno Venacio 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 ¿Qué le pasa esta vieja? Vení, vení aquí está la luz Todos se pusieron atentos, amigo El mandador corrió a ver la luz Dos o tres mozos hicieron igual Melenca se levantó tan bien pero se lo hubieran podido ver hubieran visto que estaba lívido deludiendo, amigo Estaba en la sin remedio sí Había fachenteado diciendo que él era hombre y ahora había que demostrarlo, amigo Se volvió al grupo y vio la luz La ves, Melenca La ves la luz ¿Cómo? ¿Cómo? La 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 luz Es algo Es algo Algo digamos raro, ¿verdad? Una luz extendida pues y que como que se como que se sube ¿verdad? Y se baja otra vez Se extiende y se desestiende y se muere Bueno, Melenca vos que sos hombre y que no le tenés miedo a nada Anda ¿Anda qué? Anda averiguá quién es ¿Quién es qué? ¿Qué qué? Pues la luz ¿Cuál luz? Y si es un muerto pues ¡Ay, mamita! Le hablas Ahora La, 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 la lulu Luz La luz Venacio Voy a ir ¿Qué miedo? Ni que nada Espérate un momentito déjame agarrar vuelvo Voy a ir Voy a ir Va a volar La noche estaba negra y lluviosa, amigo No se veía nada Solo al fondo con unas 80 varas Un resplandor colorado, amigo Una luz muy extraña Un resplandor pegadito al suelo, amigo Algo muy raro Melenca empezó a caminar como con más miedo que otra cosa, amigo Temblaba de pie a cabeza Los demás estaban en el corredor esperando y observando Con melenca había botado hasta la melenca, amigo Daba un pasito y se detenía Daba otro y se detenía también Ay Ay, carajo Ay, púchala Por el sombrero y el bigote y don Horacio la callo Ay, ¿a qué hora dije yo que era hombre? ¿A qué hora me metí a esto? Ay, tengo miedo Tengo miedo Nunca he he visto un muro Nunca he visto un muro muerto Así iba caminando con melenca, amigo Así como lo oyen Sentía las patas como de plomo Le pesaba todo el cuerpo Pero a pesar de todo Pasito a pasito iba acercándose a mi hijo La luz pareció más clara todavía Más clara Era una luz que no brillaba, amigo Pero el resplandor rojo se brilló en el palo y en la tierra también Ay, santo Dios Ya estoy llegando cerca Y esto es un Esto es un muerto No iba a gozar Estos no son inventos de don Horacio Esto es un muerto Joder Efectivamente, amigo Estaba como a cuatro pasos del palo Y no tuvo más remedio que hablarle a aquella luz, amigo Con todo y miedo habló en un hilo de voz ¿Sos de esta vida? ¿O sos del otro? Nadie contestó, amigo Un paso más y volvió a hablar con Melenka No contesta Voy a volverle a preguntar Ay, amigo Ay, ay, ay ¡Eyo! ¡Ay! ¡Sos de esta vida! ¡O sos de... ¡O sos del otro! De repente la luz se hizo más brillante y se levantó como a un metro, amigo Y pudo ver en Melenka una sombra negra negra y alta, amigo Una sombra negra alta y flaca ¿Para qué quiso más, amigo? De un grito y... Ay, ay, ay ¿Me desmayo o no? No hayo qué hacer Mejor me desmayo ¡Un muerto! ¡Un muerto! ¡Un muerto! Melenka cayó al suelo, amigo Todos corrieron Y del palo de guava vino la luz acercándose también Era un foco y una mujer que lo sostenía, amigo Era la viejita de Encarnación Reyes Cuando la viejita habló todo quedó aclarado ¿Y de ahí? ¿Y de ahí? Me cogió la lluvia ¿Cómo? Llevo a mi nieto Tuve que envolverlo en la cobija roja y lo puse sobre una batalla Entonces el resplandor del foco debajo de la cobija roja esa es la luz del muerto con que eso era ¡Ah! No frieguen Ustedes solo pensando en muerto viven Agarren a Melenka y denle un cocimiento antes que se muera Así son los sustos, Wilberto El foco debajo de la cobija roja pues alumbraba de una manera extraña hombre La lluvia y las otras cosas pues iluminaban también y era mi encarnación con su nieto que estaba pasando el agua debajo del palo de guagua y Melenka por poco se muere, amigo por poco se muere, ¿no? Sí Así son los sustos, hombre de Wilberto ¡Ahí nos vemos, Wilberto!